A casi dos años de la pandemia y a más de un año de la sentencia de la Corte Constitucional, el proyecto de ley para la gestión de la pandemia recién entra a Cámite para primer debate. Los legisladores hicieron observaciones relacionadas con las atribuciones del COE nacional, el abastecimiento de medicinas en hospitales y las multas dispuestas para los incumplimientos a la normativa. Y eso es una tarea de la Asamblea que, como suele ser costumbre, está en mora con la sociedad cotidiana en cuanto a la emisión de este cuerpo normativo. Se refiere al proyecto de ley para la gestión de la pandemia, que regule procedimientos ante las alertas sanitarias, que entraría al primer debate legislativo. Esta iniciativa nació hace más de un año, por una sentencia de la Corte Constitucional. Es así que el expresidente envía a la Asamblea Nacional un proyecto de ley, el mismo sobre el cual ya estábamos trabajando como comisión, pero en el mes de agosto del año anterior, el presidente actual, Guillermo Lazo, dirige un oficio a la presidenta de la Asamblea y retira este proyecto de ley. Fue entonces que la Comisión de Salud preparó un texto. Y el presidente Guillermo Lazo no envió el proyecto que ofreció enviar. ¿Qué es lo que busca esta ley? Tendríamos que ir analizando y viendo, detectando que van a haber zonas de alerta sanitaria. La comisión sabe que debe aprobar esta ley lo más pronto posible. Más aún porque en muchas ocasiones ha sido el COE el que ha impuesto ciertas normativas y no tienen la facultad. Y frente a una serie de resoluciones, tras un aumento significativo de contagios. No tenemos la ley, entonces como no está la ley, ¿qué hacemos? No hacemos nada. Ante aquello han estipulado plazos. En máximo 60 días, pues tener ya la ley aprobada. Diferentes actores insisten en la necesidad de esta ley. Todas las decisiones tomadas por el COE son simplemente exhortos, recomendaciones, no están sustentadas por un marco legal adecuado. Otros asambleístas consideran que este proyecto debe de ser tramitado como una prioridad, teniendo en cuenta tres aspectos. Un marco legal, respetar los derechos y pensar en la realidad económica. Por lo pronto, mientras el legislativo cumple los trámites y llega al segundo debate, la gestión de las alertas sanitarias dependerá exclusivamente de las decisiones del COE. Belén Mendoza, Oromar Televisión.